bueno aquí tiene un depósito que está cargado de larvas de mosquitos esa fue el agua que sacó la alberca que no la utilizó para atrapiar yo la utilizo para atrapiar pero se me olvidó de cogerla coge humedio de acá de la alberca esa es el agua que le saqué la alberca trae jabón para echártelo rápido no señor el cuerpo lo tiene sus esta es la larva de mosquitos que transmite el dengue o yo mire entonces qué vamos a hacer con esta agua vamos a eliminarla porque me imagino que ya esa agüita o se la echamos a las matas en el día de hoy o yo para que no aquí está ok estas botellas también si ya no las va a utilizar por favor en el camión de la basura echalo en una bolsa para que se lo lleve porque también se nos convierte en criadero de manera permanente o yo entonces todo eso lo vamos a ir sacando de la vivienda este que pasó a la tapa de este ah la tapa se la no pero esta botella la voy a recoger que se la voy a darle de la cantina para que ellos la compran para ese peso bueno vamos a revisar este tanque cuánto hace que lo lavo este lo lave esta semana esta semana cada cuánto lo está haciendo bueno así cuando el agua está en el medio dicho al mes bueno si lo hace mensualmente debe tener una tapa hermética para que usted sabe que o si no lavarlo cada ocho días para porque ocho días porque la el mosquito para poder llegar a hacer de huevo a mosquito tiene unos estadios entonces se requiere entre nueve y doce días si usted lo lava cada ocho días pues no vamos a tener ellos no van a tener la oportunidad de convertirse en mosquito adulto puede que aparezca la larva pero ya usted lavó su tanque y el lavado debe estar acompañado de un cepillado un cepillo el mismo cepillo que utiliza para lavar la ropa lo puede utilizar para lavar el interior del tanque después que ya lo lavó bien y lo enjuagó le puede aplicar coge una un trapo lo empapa de cloro y se lo aplica alrededor de la parte interna para que esto por si acaso quedó algún huevito ese ese producto termina matándolo yo entonces pero por favor debe permanecer con su tapa con su tapa ahora la voy a sacar para... porque fue que se hundió la tapa al baño voy a goler si la voy a terminar de trapear no déjame que terminen ayuda mamá 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 para que porque porque así es posible de que ahí esté de manera permanente se está haciendo los criaderos y es difícil de observar porque piense que tiene vamos a mirar aquí este callejón citó que tiene por aquí en este callejón este agua de hoy o agua ya y esa la están parando y el baño me sube No tienen larva, pero bueno, ya saben, señores, oye. No, ya saben, ya saben, ya saben, ya saben, ya saben.